Hola, ¿qué tal? Me llamo Laura Pérez, soy empresaria y llevo 15 años montando locales de hostelería. En mi vida he montado 7 locales de hostelería y entonces quería dedicar unos minutos, bueno, bastantes minutos, en explicaros para mí cómo influye la decoración en el éxito de un negocio. Bueno, lo primero, antes de entrar en materia decorativa, propiamente dicho, voy a hablar de la importancia de la idea de negocio. O sea, no es lo mismo pensar en montar un negocio que montar otro negocio. No es lo mismo montar un restaurante de comida rápida que un restaurante para venir, sentarse, tomarse un café, estar a gusto. Primero hay que definir muy, muy, muy claramente qué queremos montar. En función de lo que queremos montar, ya podemos empezar a pensar cómo vamos a decorar lo que queremos montar. Pero vuelvo a lo que queremos montar. No podemos montar, bueno, podemos, pero no aconsejo montar algo que ya está por todas partes. O sea, para triunfar un negocio, yo pienso que lo mejor es montar algo único, algo exclusivo, algo que no exista. Es muy difícil montar algo que no exista, pero lo podemos conseguir. ¿Por qué? Porque si tú montas algo que no existe, la gente irá, la gente te recordará. Y lo más importante, la gente te sacará en los medios. Porque recordar que salir en prensa es muy, muy difícil. Pero si tú tienes algo novedoso, te sacarán. Te sacarán, llegarás a la gente y la gente vendrá a tu local. ¿Vale? Bueno, dicho esto, pensar en una idea de negocio única y poneros manos a la obra. ¿Qué vamos a hacer con esa idea de negocio única? Vamos a emplazarla. Es muy importante saber dónde está el local. No es lo mismo una calle en principal, un local premium, como puede ser el barrio Salamanca, un local más, hay gente bohemia, como puede ser Lavapiés, un local grande, un local pequeño, todo eso va a influir en cómo vamos a decorar ese local. Así que nos focalizamos, por ejemplo, en un local medio, en un local medio situado en un barrio medio y con un público joven, porque me voy a basar en mis locales. Yo ahora mismo, nos he dicho que tengo tres locales abiertos y los tres están ubicados en Malasaña. Así que nos vamos a centrar en Malasaña, locales de unos 60 a 70 metros y con un público, un perfil de público, gente joven, gente culta, gente con inquietudes y gente que está deseando encontrar cosas nuevas. Muy bien, dicho esto, empezamos a decorar este tipo de locales. Lo primero, no es lo mismo decorar una casa que decorar un local. Eso es de lógica, ¿pero por qué? Tú en una casa vives, tú en una casa estás un montón de tiempo. Tú no puedes decorar una casa de forma loca y estridente, si puedes, pero igual te vuelves loco. Así que un local sí, ¿un local por qué sí? Porque vas a estar poco tiempo, como mucho vas a estar dos horas. Entonces lo mejor es que la gente cuando se vaya del local recuerde ese local, entonces lo va a recordar por algo distinto. Vuelvo a la misma idea de negocio. Si tú tienes una idea única, la decoración que sea única. Este local se llama Lolina, es un local ambientado en los años 60, lo creamos hace 12 años. ¿Y por qué creamos un local así? Nos fuimos mi marido y yo a Alemania, descubrimos que allí triunfaban mucho los locales vintage y decidimos venir a España y traer esa idea. Ahora, vinimos y nos fuimos al rastro, compramos un montón de muebles. Por aquella época existía la recogida de muebles por los barrios, eso nos vino muy bien. Recogimos un montón de muebles de la calle, montamos el local. Era un local súper entrañable. ¿Qué pasó? Primer error, los materiales. Nunca imaginamos que los materiales que tienes que utilizar en un local nunca jamás pueden ser los materiales de tu casa. ¿Por qué? Porque la gente viene, se sienta en una silla, va para atrás, va para adelante, va para atrás, va para adelante. La silla, ¿qué pasa? Se rompe, no dura nada. ¿Qué pasó? Durante ese año, madre mía, nos gastamos lo que ganábamos en el local en comprar mobiliario. Hasta que descubrimos webs especializadas, que luego os comentaré, donde vendían mobiliario que parecía un poco vintage, pero era mobiliario duro, resistente, de hostelería. ¿Qué pasó con el suelo? Lo mismo. Lo que os voy a decir ahora vale oro. Y no creo que os lo diga nadie, porque la gente intenta vender microcemento. Un local de hostelería ni se os ocurra poner suelo de microcemento, aunque os lo ponga el mejor microcementista que exista. Porque el microcemento, parece que al llevar la palabra cemento, es duro. Nunca más lejos de la realidad. Tú cuando montas un local, las sillas son de hierro. Te sientas en el local de microcemento. Lo mismo, para atrás, para adelante, para atrás, se hace un agujero en el suelo que cuesta muchísimo reparar. Este local, precisamente, lo montamos de microcemento. Al segundo día de abril, lo tenía unos boquetes de este tamaño y todo el local era lleno de polvo. Por eso es muy importante, a la hora de montar un local, que no penséis que estáis montando una casa. Que penséis que estáis montando algo que va a tener mucha, mucha tralla y necesitáis materiales muy resistentes. Esto es importante. Vale, ¿qué es más importante a la hora de montar un local? A la hora de montar un local, hay una serie de trucos decorativos, que sobre todo, si no tienes mucho dinero para decorar, pues os van a venir muy bien. Trucos decorativos principales que yo utilizo muchísimo. El primero, los papeles. Los papeles hay, vamos, miles de marcas de papeles, todos diferentes. Es muy diferente, es muy difícil, perdón, que un local tenga el mismo papel que pones tú, a no ser que te copie. Entonces, si eliges un papel bonito, que va con la idea de tu local y de tu negocio, vas a triunfar. ¿Por qué? Porque la gente va a ver ese papel y lo va a recordar. La gente le encanta hacerse fotos, por lo menos en este barrio. La gente se hace fotos aquí, en esta pared, al subirse la foto a Instagram, la gente identifica esto con el local y vienen. Ya no hace falta ni siquiera que aparezca el logo. Papeles. ¿Qué otro elemento decorativo es muy bueno y también aconsejo utilizar mucho? Pero eso sí, en locales grandes, la vegetación. ¿Por qué es bueno utilizar plantas para decorar? Bueno, aquí, como veis, aquí no hay ninguna planta, no es un ejemplo de utilizar plantas, pero las plantas se utilizan mucho en locales muy grandes. Tú tienes un espacio muy grande, no tienes mucho dinero para llenarlo de muebles, pero las plantas te dan mucha amplitud y mucho volumen. Luego también está demostrado que estar en contacto con la naturaleza hace que te aumente un poco el estado de ánimo, que estés más contenta. Eso también lo hacen las plantas. Tú estás en un local lleno de plantas, lleno de vegetación, y es como que te sientes zen, en paz. Y a uno le encanta estar en sitios donde está en paz. Por tanto, si tienes espacio, llénalo de plantas, que es muy bueno llenarlo de plantas. Otro tema importante en recursos decorativos, los espejos. ¿Por qué me encanta poner espejos por todas partes? Bueno, lo primero, si son locales pequeños, los espejos dan una amplitud increíble. De repente un local enano parece un local el triple de grande. Los espejos dan luminosidad, porque es fundamental que en un local haya muy buena luz. Una persona está contenta, alegre y consume cuando ve, cuando tiene luz, y si encima puede entrar la luz del sol, es lo mejor que te puede pasar en un local. Eso es bueno a la hora de elegir un local. Los espejos, ¿qué hacen? Que rebote la luz. Y luego otra cosa muy, muy buena que tienen los espejos, es que yo estoy aquí sentada tomándome un café. Bueno, tendría que estar a esta altura para llegar al espejo. Y estoy hablando con alguien. No sé qué, le cuento mi vida. Pero mientras hablo con él, yo me estoy mirando al espejo. Entonces me estoy mirando al espejo, me estoy poniendo mono el pelo, estoy sonriendo, me siento muy guapa. ¿Qué pasa cuando una persona se siente guapa, se siente feliz? ¿Consume más? Ah, pues venga, pues nos tomamos otra copa, venga, otra copa. El local va aumentando el consumo, la gente está más feliz, sonríe más y lo asocia con un local donde se lo pasa pipa. Por tanto, los espejos es un recurso barato y bueno para que en un local la gente sea muy, muy feliz. Venga, os voy a seguir contando otros recursos que son los materiales. Vámonos por aquí para adentro. Otro elemento diferenciador a la hora de decorar, bueno, diferenciador importante a la hora de tener en cuenta para decorar, son los materiales. Lo mismo que hemos hablado de la resistencia de los materiales de la zona de público, es muy importante hablar de la resistencia de los materiales de la zona de trabajo. Ahora mismo me he metido en la zona de trabajo, esto es lo que es la barra del bar y si os fijáis, aquí todos los materiales de esta zona, por sanidad y por lógica, tienen que ser de acero inoxidable. ¿Por qué de acero inoxidable? Porque se limpian súper bien. O sea, un sitio, un restaurante, un bar, lo más importante es que las cosas estén limpias, o sea, que la gente se sienta segura. Entonces, si tú montas este espacio con madera, por ejemplo, sería imposible limpiarlo bien. Esto también es un fallo de principiante, la gente coge, de repente decide montar un bar y no cae en eso, cae en muchas cosas, pero no cae en que los materiales tienen que ser de acero inoxidable para poder limpiarse, lo he dicho. Acero inoxidable y la barra muy, muy resistente. Aquí también metimos la pata en este local, la primera barra que teníamos, la hicimos, no sé si era de madera, pintada con un epoxi, era preciosa, era verde, ideal. Duró un mes. Se empezaron a salir agujeros, empezó a salir moho, de repente, horrible, porque claro, pensar que en un bar, en un restaurante hay muchísima humedad. Tú estás constantemente pasando la valleta. Un cliente pasa la valleta, otro cliente pasas la valleta. Si los materiales no son muy, muy resistentes y sobre todo son poco porosos, te los cargas. Así que ese consejo, apuntaroslo, que es muy importante y os va a ahorrar mucho dinero. Respecto a los materiales y ya no a nivel de trabajo, sino a nivel de local, la madera, la madera es muy agradecida. Ahora, vosotros queréis montar un bar, un restaurante, una coctelería, lo que sea. Queréis que la gente se sienta a gusto, ponéis plantas. Queréis que la gente se sienta bien, ponéis espejos. Queréis que la gente se sienta aún mejor, poner madera. Poner muebles de madera, detalles de madera. La madera es cálida, es acogedora, es como, es tierra. La tierra, pues te hace sentir bien. ¿Qué más os cuento? Ah, una cosa importantísima, la iluminación a la hora de decorar. Eso es de lógica. Tú, ¿dónde te sientes bien cuando vas a estar por la tarde tomándote una taza de té? En un sitio con una iluminación cálida, con una iluminación acogedora. ¿Eso cómo se consigue? Con luces indirectas. Con luces indirectas, por ejemplo, este tipo de luces. Estos son luces indirectas, luces bajas, luces amarillas, luces que no te chocan ahí en los ojos, luces que van de abajo arriba. Después, la iluminación del techo, también, que sea baja. Vosotros ponen muchísimos puntos de luz. Es importantísimo, muchos puntos de luz, pero de un tono muy, muy bajo. La iluminación en sala no es lo mismo que la iluminación en barra, porque en sala hay que ver, obviamente, tienes que ver lo que te estás tomando, pero tampoco es cuestión de que haya un foco aquí blanco, que se te vean todos los granos, porque entonces no te sientes nada a gusto. Pero aquí sí, aquí es fundamental que todo lo que esté trabajando esté viendo. Así que aquí, si os fijáis, hemos metido luces por abajo, luces por arriba, luces aquí. Bueno, ahora no lo tenemos encendida, pero iría un foco para que pudieran ver lo que están preparando. Fundamental la iluminación y que la gente vea para poder trabajar. ¿Qué más os puedo contar de esto? Muy, muy importante. La ambientación. La ambientación no es decoración en sí. La ambientación no es una silla, una mesa. La ambientación es lo que sientes cuando entras a un sitio. ¿Y qué es lo primero que sientes aparte de lo que ves, lo que escuchas? La música. La música es fundamental para sentirse bien y para que un negocio tenga éxito. La música en Madrid es un tema muy poco considerado, porque no sé si sabéis que prácticamente ningún local tiene licencia para poner música. O sea, un restaurante no tiene licencia para poner música, un bar no tiene licencia para poner música, solamente se puede poner música en discotecas. Pero, ¿qué pasa? No pasa nada. Todos ponemos música. Te la juegas, vienen, ponen multas, pero es que sin música, ¿qué es un bar sin música? No es nada, no es nada. La música tiene que ir acorde con la idea de negocio. Ahora mismo estamos en El Lolina. El Lolina fue un bar vintage, bueno, es un bar vintage, y se creó como un bar de los 60. Aquí, ¿cuál es la canción estrella? El corazón contento, de Marisol. Tengo el corazón contento, el corazón contento. Cada vez que suben al corazón contento, aquí la gente se viene arriba, porque se siente en un bar de los 60, en un bar ambientado en los 60 y que escucha la música de los 60. Por tanto, si pensáis montar un restaurante, tener muy claro la idea y la música que sonaría en esa idea. Porque no es lo mismo una música de chambao, aquí no pegaría nada. Sin embargo, en el local que tengo en el otro lado, que es ambientación mediterránea, bueno, mediterránea, del sur, del mar, sí pega. O sea, es fundamental elegir el tipo de música con el tipo de local. Y yo creo que podemos ir a ver otra parte del local. Yo sigo contando cosas. Seguidme. Bueno, ahora estamos bajando a la parte de abajo del Lolina. Y lo que quería deciros en relación a la decoración, es que antes de montar un local, es muy importante investigar a vuestra competencia y sobre todo tener la idea de lo que queréis montar. Tú tienes una idea y tienes locales de referencia. Vale, está muy bien. Estudia esos locales. Vete a verlos. Pero no vayas demasiado. Ir demasiado a un local. Intentar, no digo copiar, pero intentar hacer algo similar. Obsesionarte con un tipo de decoración tiene un problema. Y es que al final estás plagiando el otro local y no estás haciendo algo exclusivo, algo tuyo. O sea, está muy bien investigar, pero no te vuelvas loco. O sea, no llegues ahí y te pongas a hacer fotos porque al final se desvirtúa la idea y no creas algo único, que es lo que tienes que crear. Para crear algo único es importante tener elementos únicos. Elementos únicos, como por ejemplo, este local es un local antiguo. Pues un elemento único en este local puede ser este espejo. Este espejo se encontró en el rastro. Era un espejo art deco, que bueno, que no lo tiene otro sitio. ¿Por qué? Pues porque es imposible reemplazarlo. Entonces es muy importante tener materiales únicos, tener cosas únicas y sobre todo una idea tuya, una idea propia. Porque la gente se lo reconoce al final. La gente le encanta ir a sitios especiales. Tú te sientes especial en un sitio especial. Una cadena no te sientes especial. Tú vas a Vips, está fenomenal, no tengo nada contra Vips, pero no te sientes especial por ir ahí. No llevarías a alguien allí. No. Tú vas ahí, pues ve a Eva, pero si tú quieres hacer un sitio único, tiene que ser único. Por tanto, intenta copiar lo menos posible. Otra cosa importante en decoración es la tranquilidad decorativa, como la podría llamar. Tú tienes una idea, ¿vale? Y vas evolucionando en esa idea. O sea, tú lo dices, pues aquí va a ir una silla, aquí va a ir una mesa, va a ser rojo con esta lámpara. A lo mejor esa es tu idea inicial. Pero cuando empiezas a investigar sobre esa idea, dices, ah no, que la silla mejor, que sea verde y esto amarillo, pues el tono amarillo me va a llevar a un papel amarillo, que ese papel amarillo me va a llevar a una lámpara verde y el verde con el amarillo. Y al final, esa idea ha evolucionado tanto que posiblemente no tiene nada que ver con la idea inicial decorativa, pero sí con el concepto global decorativo. No sé si me entendéis. O sea, decorar con calma significa decorar en exclusividad, decorar bien, decorar completo. O sea, las cosas bien llevan su tiempo. Hacerlo todo deprisa y corriendo te puede salir bien, pero no te sale redondo. Entonces, para decorar redondo, tienes que aposentarlo. Tú decoras, vas a casa, te metes en la cama, de repente se te ocurre otra idea, te levantas y dices, ande, esto aquí no, esto aquí, esto aquí es aquí. Y todo evoluciona hacia la perfección. La perfección lleva su tiempo, es lo que quiero decir. Con lo que quiero decir es copiar lo menos posible. Sí, que te lleguen muchos impuls, muchos impuls. Busca mucho por Internet. Pinterest es una herramienta buenísima. Las revistas de decoración. Ya no hace falta viajar, ya no hace falta irte a Estados Unidos para ver todos los restaurantes. Está todo en Internet. Internet es una herramienta buenísima. Pero no te obsesiones. No te quedes con un restaurante de Nueva York y digas, esto pues lo voy a copiar. No, no lo copies. Copia algo, copia una silla, copia una lámpara. Pero crea tu propia idea. Eso yo creo que es el mejor consejo que os puedo dar. Crear vuestra propia idea. Y no tengáis miedo en evolucionar esa idea. No, es que al final me ha quedado una cosa que no era lo que tenía en pensar en un inicio. Da igual, te habrá quedado una cosa mucho mejor, una cosa pensada. Ahora vamos a ir al otro sitio, a los otros dos locales, y ahí os voy a contar un poco también la importancia de la idea global. Ya no solo la decoración, sino la decoración unida al logo, a las cartas, al homenaje, a los uniformes de la gente para que cuando la gente entre en un local, entre en un todo, en un entorno global. ¿Vale? Seguidme, ya acabo prontito, no quiero dar la paliza, y os voy a poner dos ejemplos más y a ver qué os parece. Bueno, pues estamos en Avocado Love. Avocado Love es un local que engloba todo lo que os he contado hasta ahora. Es un local monoproducto, porque es un restaurante vegano, donde todos los platos llevan aguacate y ninguno lleva gluten. Es como un tres en uno. Eso es una cosa muy novedosa. En Madrid no había nada así. Entonces, decidimos tirar por ese lado. El local es muy chiquitín, muy chiquitín, son 20 metros cuadrados de local, pero aún así no nos echó para atrás ese tamaño. ¿Por qué? Porque lo solucionamos poniendo mesas acordes al tamaño del local, pero que no quedaran muy mal, sillas pequeñas, para que entrara más gente, pero elementos decorativos muy grandes. ¿Por qué elementos decorativos grandes en un local pequeño? Porque eso engaña al ojo. Engaña al ojo, entonces no parece un local tan pequeño. Si tú en un local pequeño pones elementos decorativos diminutos, parece aún más pequeño, por raro que te parezca. O sea, las cosas decorativas grandes tienden a engañar. ¿Qué pusimos en este local para que pareciera mucho más grande, más luminoso y la gente estuviera mejor? Espejos. Espejos por todas partes. Espejos en esta pared, espejos en esta pared, espejos en el techo. Para que pareciera amplio y luminoso, cubrimos todo el techo de espejos y ahí colgamos las lámparas más grandes que encontramos. Podía parecer paradójico, pero funcionó. Al tener techos tan altos y espejos arriba, se reflejaba toda la luz natural que entraba de fuera. Aquí también tuvimos que tirar estas paredes, porque cuando lo cogimos esto era un local muy bajito, con unas entradas muy chiquitinas y era oscuro, oscurísimo. Pero al tirar esto, ampliamos todos los ventanales y pudimos ampliar el techo. Esto no siempre va a pasar en los locales. Aquí tuvimos mucha suerte porque las vigas estaban podridas. Pero si no, lo podéis ampliar, ya os he dicho, con espejos. ¿Qué más hemos hecho en este local para que sea único, diferente y la gente lo recuerde? Hemos utilizado el recurso del papel pintado. Este no es un papel pintado como tal, es un mural. Hay empresas que se dedican a hacer murales que ya los tienen prediseñados o incluso los podéis diseñar vosotros si queréis, como os guste. Este es un mural corrido, nos lo diseñaron expresamente para este local y evoca un poco, pues, a mí me recuerda un poco a la Toscana. Nosotros queríamos que la gente cuando entrara aquí se sintiera un poco en la Toscana, un poco así especiales, en Italia, se evadiera. Entonces yo creo que así, de esta forma, pues lo hemos conseguido. En este local, si os fijáis, hemos puesto a esta altura baldosín. ¿Por qué no hemos puesto el papel hasta abajo y lo hemos cubierto de baldosín? Por esto. Y esto que no es un local de copas, pero la gente, cuando está de pie, pone el pie. Pone el pie y luego no hay quien lo limpie. Así que, es importante las zonas que se van a limpiar que sean de baldosín. El suelo, si os fijáis, es un suelo resistente. Es un suelo especial, un suelo que va con la decoración del local, pero muy, muy resistente. Es un baldosín que aquí aguanta carros y carretas y sobre todo tiene que aguantar lejías, tiene que aguantar pisadas, porque tiene que estar todo muy limpio. ¿Qué más os puedo contar en locales pequeños? Bueno, los locales pequeños a mí me gustan mucho por varias razones. Son locales muy retables porque necesitas menos personal, parece que están llenos enseguida, porque con cuatro personas se llenan y la gente está como más cálida y más a gusto. Para gente nueva en el mundo de la hostelería yo recomendaría siempre empezar con locales pequeños, porque son mucho más agradecidos. Los locales pequeños, lo bueno que tienen es que enseguida se ven llenos y que puedes aprovechar los espacios con cabeza bien. Entonces, una manera de aprovechar bien los espacios es utilizar cocinas abiertas. Ahora aquí no vamos a ver la cocina porque la tenemos un poco desastre, entonces prefiero no verla, pero es importante que sepáis que las cocinas abiertas dan más amplitud a los locales y se pueden aprovechar muchísimo más los espacios. Así que si queréis, ahora nos vamos al local de al lado, que es un local, un concepto totalmente diferente, pero que podemos seguir aplicando todo lo que hemos aprendido. Y este es el último local que os quería enseñar. Este se llama Vacaciones, este es un local inspirado en la playa, el mismo nombre lo dice, y aquí, si os fijáis, no tiene nada que ver con los otros, son radicalmente diferentes, también es un monoconcepto, un concepto de playero, un concepto de cócteles fresquitos, un concepto de evadirte de Madrid, de sales de trabajar y dices, me quiero ir a la playa, vale, no puedo cogerme el coche, da igual, me voy a vacaciones y me siento de vacaciones. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Pues aplicando exactamente los mismos recursos que en los demás locales. Con algo diferenciador, en este caso es el suelo, en todos los sitios tiene que haber algo diferenciador. En el otro lado eran los espejos en el techo, en el Lolina eran los papeles pintados y las lámparas, aquí es el suelo. Si os fijáis, hemos puesto un suelo de baldosa hidráulica, nos lo diseñaron para nosotros y en base a este suelo, este ha sido el elemento inspirador que nos ha inspirado el resto de la decoración. Siempre para decorar os tenéis que fijar en algo, por ejemplo, en una lámpara, vas a decorar todo en torno a esa lámpara, en un cenicero, en la cosa más insignificante que te puedas imaginar, pero eso es lo que va a hacer que todo lo que decores tenga un punto de fuga, se puede llamar así. En este caso es el suelo, bueno, que no me enrollo. Aquí quisimos hacer un sitio veraniego, un sitio playero, ¿qué mejor que un sitio playero que las sombrillas de playa? Pues las ponemos en el techo, trajimos, estas son unas lámparas que compramos en Formentera porque es muy bueno comprar en sitios autóctonos. ¿Tú quieres evocar a Formentera? Pues te vas a Formentera y en Formentera compras algo típico y lo traes aquí porque eso se nota, si tú compras algo global te queda un local global, o sea, con global me refiero a globalización, un local con poca personalidad. Tú quieres un local con personalidad, vete al sitio de origen y compra, trae elementos originales, elementos especiales, algo que te hagan especial. En este caso fue así, fuimos a Formentera y nos trajimos un trocito de Formentera a Madrid. ¿Qué más pusimos? Pusimos mucha madera que ya os he dicho que el recurso de la madera es importantísimo en la decoración para crear ambientes cálidos. En este sitio, en vacaciones, hemos puesto madera en las paredes, madera en las paredes, aquí la pintamos, aquí no la pintamos, madera en la barra, madera en las sillas, madera en las mesas, todo natural. Lo natural da calidez, lo natural es acogedor. Y luego, cómo no, la estrella de la decoración, los espejos. Según veis aquí, hay un espejo gigantesco que refleja toda la luz de la calle, la luz natural, porque la luz natural es lo que te da alegría. Estos sitios son sitios muy de día, pero los sitios de noche, los espejos también funcionan estupendamente, por lo que os comenté, de que la gente se mira y es feliz. ¿Qué más os puedo contar de este sitio? Bueno, la identidad corporativa. Para decorar es muy importante decorar en global. O sea, tú no decoras solo un espacio, también haces un logo, también haces unos carteles, también haces unas cartas, todo tiene que ir en consonancia, la gente te tiene que reconocer. También haces redes sociales, tiene que ser todo la misma imagen, todo. Música, cartas, vestuario, menaje, el menaje es importantísimo, no es lo mismo un sitio de traya que un sitio elegante, el menaje es completamente diferente, pero bueno, eso no os lo tengo que contar porque eso ya lo sabéis vosotros. Y ya está, yo creo que hasta aquí ha llegado el curso, bueno, el curso, las recomendaciones, hasta aquí ha llegado mi experiencia y espero que todo lo que os he contado pues os pueda servir para tener éxito en vuestros negocios. Pero lo más importante para tener éxito es la pasión, la exclusividad, la idea única y que la gente se sienta plenamente feliz cuando está en tus locales. Gracias. 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 Gracias.